Música Esto jamás te lo perdonaré ¿Hasta cuándo dejarás esas estúpidas transformaciones? ¡Listo! ¡Aguantate! ¡Listo! ¡Listo! ¿Te sientes humillado? ¡Prepárate para morir! ¡Tu destino será morir! ¡Glamboran el rey Fox! ¡Odios malditos minutos! ¡Puedo sentir tu presencia, cobarde! ¡Así está, mucho mejor! ¡Este será tu final! ¡Qué coño tan hermosos acabas de dar! ¡No me cansaste, insecto! ¡No me cansaste, insecto! Anda, vamos a terminar con esto, Pato. Legare contigo en un modo... Por fin, donte, elimine a todos los dioses y a quien de lo diverso. Gracias por ver el video.